En LOL Enterprises Incorporated, lo más importante es nuestro equipo de trabajadores. Siempre nos hemos destacado por contratar al personal más calificado para atender a ustedes, nuestros clientes. Y en esta tercera temporada, no será la excepción. Yo, Eugenio Derbez, gerente general de LOL, me encargaré de garantizar que el reclutamiento de personal sea... ¡Despiadado! ¡Despadado! Ya, cuelga tú. No, cuelga tú. No, tú primero. Hola, Eugenio, ¿cómo estás? Muchísimo gusto. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Ay, espérate, espérate. ¿Qué? Como que te he visto en algún lado. Probablemente en uno de mis queches o en mi especial de stand-up. No, 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 de la comedia no te ubico, la verdad. Creo que de la política. Sí, de la política. Política. ¿Tienes parientes metidas ahí? Digo, no metidas ahí, sino en la política. No, no, no me cabe nada. Es un problema. No, política, no. No, no, no. Ah, ya, ya, ya sé a quién te pareces. ¿Quién? A la, ay, hombre, a la candidata esta, ahora diputada. Ay, hombre, la católica. Isabel. No, la otra. ¿Blanca Vergel? Ándale, 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 ándale. Blanca, blanca. Sí, te digo que mis sketches a veces llegan a muchas partes. Sí, dile que siempre la veo. Dile, dile. Yo le digo, yo le digo. Sí, le cae bien. Dile que le mande un saludo, por favor. ¿De tu parte? No, 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 ¿cómo crees? De mi parte no me demanda. No, de la mano, de la mano. Siéntate, siéntate, por favor. Gracias, muchas gracias. ¿Trajiste tu currículum? Claro que sí, un segundito. A ver, a ver, está choncho, sí. A ver, vaya, al parecer tienes mucha experiencia. Sí. Comediante, actriz, podcastera, improvisadora, estandopera. Ay, ya, 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 ya. Hasta yo me quiero contratar a mí misma. ¿Puedo? ¿Sí? Estoy contratada. Qué fácil. Mira, Eugenio, yo tengo mucho que ofrecer a esta chamba. Punto número uno. El día de la competencia voy a estar en mi segundo día de menstruación. Lo que me hace extremadamente competitiva. Eso es excelente para este trabajo. Excelente. Sí, la gente siempre quiere ver sangre. Punto número dos. Tengo todos mis dientes. Todos. No me falta ninguno. ¿Y ya? Sí. Ok. Bueno, no, 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 déjamelas ahí. Pero ni las leí yo. No. Ah, las vas a leer. No. Pero ya sabes, para reciclar papel, el planeta. Sí, sí. Las focas. Ay, se mueren. El polo norte. Sí. Greta Thunberg. Me cae bien. Dime, ¿qué preparación tienes? ¿En dónde estudiaste? Mira, yo entrené en Chicago en muchas escuelas de improvisación, pero donde pasé más tiempo fue en Second City y I.O. ¿En Second City? Second City. ¿Una ciudad segunda? Pues, no diría eso porque me quitan la visa, pero... Está bien. ¿Cuál crees que podría ser tu mayor debilidad en este trabajo? Te voy a ser muy honesta. Soy de risa fácil. Me río de cualquier babosada. Hasta me río de tus programas. Así todos. Lo que hagas me da risa. Pones foto y me río. Y también tengo el tema de que mi pared uterina se va a estar desprendiendo activamente, ¿no? En la competencia. Como navajitas. Lo has sentido así como... Ajá. Y no puedes hacer nada. Nomás sangre y sangre y sangre. Y luego coágulo y luego sangre. Ya, ya. Tengo imágenes que no quiero... Y luego sangre. ...guardar, ¿no? Ah, ¿sabes qué? ¿Qué? Tengo una hija que te puede vender algo que te va a dar la libertad de sentirte súper cómoda y fresca. Mira, te enseño. Y si le seguimos con la entrevista. Para no descarreglarlos, ¿no? Qué caro. Claro. Sí, tienes razón. Hablando de estilos de vida, si pudieras elegir el de uno de tus personajes que has parodiado para que fuera tu vida real, ¿a cuál elegirías y por qué? Yo creo que ninguno. La verdad, pues, me gusta personificar a gente insoportable. A ver, ya, escoge uno, ándale. Bueno, tío, si me obligas, Bárbara de Regil. ¿Bárbara de Regil? Sí. ¿Por qué? Pues porque me gustaría poder hacer ejercicio una sola vez sin llorar, ¿sabes? Y también darle un cabezazo a mi mamá, siempre querido. Así como Belinda con las mansanas. Ándale, ándale. Sí, quisiera. Me gusta, me gusta. Oye, una última pregunta. ¿Sí? Si te llegaras a ganar el millón de pesos de LOL, ¿cuál sería la cosa más tonta que comprarías? Una llama. Ah, ¿para la estufa? No, no, no. La llama, como el animal. Ah, ah. ¿Cómo? ¿Por qué? La quiero como compañera de vida. Son súper leales. Y como seguridad personal. ¿Por qué? Son muy agresivas. Escupen mucho. Todo el tiempo. Así, todo el tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues muchas gracias. Yo creo que mi secretaria te llama. Te digo que te río de cualquier babosada. Sí, sí. Que, pues, de mucho gusto, ¿eh? Ah, igualmente, un honor. Gracias. Muchas gracias. Ay, desbrunca. Perdón. No, pues, este, gracias, ¿eh? No, a ti. Gracias. Este, ah, mañana es sábado. ¿Sí? Sí. Sí. Es que llama más temprano. Porque no trabajamos en la tarde. Ay, estoy bien confundida, gracias. Sí, gracias. Ah, qué, ay, me escupió la cara. Una toallita desinfectante, por favor. No, 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 no ¡Gracias!